Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, hoy vamos a ver un poco cómo combinar el maquillaje que viene para este invierno con los distintos looks y poder hacer distintas propuestas para si es una ocasión más para día o para no. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a empezar preparando la piel. En esta ocasión, en la colección de este invierno, hemos elegido un serum de juventud. Es un serum que, como principio activo, contiene células madre y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Lo primero que vamos a hacer es eliminar esas pequeñas imperfecciones que en todo tipo de pieles aparecen, sobre todo las molestas ojeras en el contorno del ojo y alguna otra cicatriz que pueda haber. En este caso, hemos elegido un corrector en crema. Como ves, tenemos distintos tipos de tonos para adaptarlo dependiendo de la piel en la que vayamos a trabajar. Es un corrector con muchísima cantidad cubriente, entonces con muy poquita cantidad es suficiente para eliminar cualquier imperfección que haya sobre el rostro. Pasamos ahora al fondo de maquillaje. Vamos a aplicar el Make Up All Day. Es un maquillaje que aguanta 18 horas, se adapta perfectamente tanto para día como para noche. Y lo bueno de este producto es que deja un acabado como de segunda piel. Es decir, elimina y cubre todas las imperfecciones pero dejando un acabado muy natural sobre el rostro. Para la aplicación del fondo, en este caso vamos a usar la nueva esponja anatómica, que la podemos trabajar tanto mojada como seca, lo cual nos permite distintos acabados sobre el rostro. Si la trabajamos en seco, deja un acabado mucho más cubriente y en cambio sumedecemos la esponja en un tacto mucho más suave y deja un acabado más ligero sobre el rostro. Es muy importante destacar algunos puntos del rostro, como por ejemplo el contorno del ojo, para aportar más luminosidad al rostro. En este caso vamos a optar por el Lighting Up Concealer, que nos sirve tanto como corrector como iluminador. Hemos cogido un tono bastante claro para potenciar todavía más este punto de luz. Bien, vamos a pasar a la zona de los ojos. Para ello empezaremos trabajando la estructura del ojo con un lápiz, en este caso un lápiz gris, que nos viene perfectamente armonizado con los colores de esta colección. Y además, con la elección de ropa que hemos escogido para ti, también nos va a quedar un look bastante combinado. Una vez tenemos la estructura del ojo marcada con el lápiz, vamos a empezar a sombrar. Estas son las sombras que vienen de esta colección. Como ves, son dos tonos bastante neutros y muy fríos, y un tono rosa que es con el que vamos a dar protagonismo e intensidad a algunas partes del ojo. Vamos a empezar marcando puntos de luz con los colores más claros, y después ya empezaremos a dar fuerza con el tono más oscuro. Ahora lo que vamos a hacer es potenciar todavía más el efecto de ojo abierto y de un ojo mucho más grande con la nueva 3D Volume Expression. Esta máscara de pestañas nos aúna en una máscara el alargar, el dar volumen y el espesar las pestañas. Vamos a trabajar con el nuevo Mineral Blusher, es el que viene en esta colección. Hemos sacado un nuevo color rosa, en este caso muy luminoso, contiene unas partículas que nos van a aportar mucha luz a la piel, y es algo que en cuanto a tendencia nos encaja perfectamente. Bueno, ha llegado el momento de destacar esa parte también importante del rostro, que serían los labios. Para ello vamos a prepararlos con el Lip Primer, es un básico que hemos incorporado como novedad dentro del expositor de Snow Queen. Y siempre aconsejar que podáis trabajar con este tipo de producto previo a la barra. Vale, para el labio hemos elegido la nueva barra Luxury. Es un color que nos crea total armonía con los colores de esta colección, es un rosa palo. Un truco que usamos muchas veces para destacar el labio, pero dejar un acabado muy natural, simplemente ensuciando la yema de los dedos, entreabriendo un poquito el labio. Conseguimos dar color, dejar un acabado jugoso al labio, pero sin llegar a dar el aspecto de un labio completamente maquillado y perfilado. Bueno, hemos pensado que para su look utilizaremos una camisa de color negro para estilizar y un bollo que va perfecto con su rostro y para complementar una chaqueta que con las líneas verticales ayudará también a estilizar y le dará un top chica al look. ¿De acuerdo? Entonces si me acompañas... Gracias.